¿Cuánto? 93 ¿Sí? ¿Petro vas allá? ¿Petro vas allá? A nada de pasar Y a quien me ha atacado por una lava y pa'l lago Y a quien me ha vendido por una lava y pa'l río No conformo esa cara, me tiene horrorizado, me ha sudado, me ha sudado y cerrando los ojos Me siento aliviado, no hay remedio para eso enfermo, enfermo No hay remedio para eso enfermo, enfermo ¿Y qué puede esperar de la vida, si es para mí una agonía? Cada vez que veo un espejo, veo replicado a este perro Que ladra y muerde y todo lo destruye Soy el culpable de mi agonía, el único causante que Mi ruida Cierro los ojos de nuevo, no quiero ver tantos momentos perdidos, no puedo ver Soy un fracaso completo y exorce, por eso siempre maldito o asorce Y me importa una mierda lo que pase con tu vida, tu vida Pagaría a quien me ataque con la misma moneda, moneda Soy el Kalim, afibidencial y reputa ¡Gracias! 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 ¡Chilpa, parceros! ¡Nosotros estamos aquí desde que inauguraron un MacDoc! ¡No nos invitan! ¡No es por qué! ¡Tiempo es inmemorable! ¡Hormano! ¡Espero que no haya acabado grabado! ¡Dágame una cuerda! ¡Estos falsos! ¡Oh, oh, oh! ¡En un mundo que aquí otra vez perdían! ¡Dónde las gracias de la visión es la de cada día! ¡Te ha aprendido! ¡Y yo confiarme! ¡Que mismas caras y mismas palabras! ¡Liando por el mundo! ¡La soledad me acompaña cada segundo! ¡Ella me recuerda! ¡Suscríbete al canal! 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 Un cober de la paliza, un cober de la paliza. Un cober de la paliza, un cober de la paliza. Un cober de la paliza. Un cober de la paliza. Un cober de la paliza.